El hombre corre hacia ella, cansada y con los pies ensangrentados cae sobre las hojas muertas, tiene miedo. Él se acerca, la lava los pies y la abraza. Ella se duerme entre sus brazos, pero cuando despierta él ya no está. Hoy he visto a una mariposa blanca atravesar la carretera con un frágil y fugaz aleteo y alejarse entre las faldas verdes de los pinos hasta desvanecerse. Y he comprendido nuestro error. Mientras ahí fuera ahoga el agua la sangre, asfixia el aire la ceniza y entierra la tierra la basura. Allí la primavera inocente pero indómita no comprende la guerra ni el amor. El dinero ni la religión, las leyes ni las fronteras. Y por eso regresa al asfalto y al desierto, a las ruinas y los vertederos convirtiendo el rojo de la sangre en el rojo de las rosas y las cenizas en fuego. Así es la vida vida, un sueño dentro de un sueño, una herida con una mariposa dentro. Yo, si existe un yo, soy otro tú. Soy hijo de todas las madres y hermano de todos los hermanos. Escribo con las mismas manos con las que acaricio las espinas y friego los platos. Hay tanto de espina y de nuez en mí como lo hay de rosa y de nogal en mi madre. Desde que he abandonado todo lo que fui, todo lo que fuimos, ya no comprendo la sed ni la tristeza porque el agua no comprende la sed ni la tristeza. Pero comprendo a los hombres tan absurdos e insignificantes, tan temerosos y ridículos. Todos sueñan con ser alguien, con tener algo. Hablan de amor y de revolución sin ser revolucionarios, sin creer en el amor. No comprenden que la poesía es un arma contra las armas, que los abrazos son nuestra trinchera. Ignoran que el rojo de las banderas es el rojo de la sangre, que las fronteras son nuestras espaldas. No entienden que las flores pueden detener las balas, que nuestros sueños son nuestras alas. Olvidan que ayer alguien desobedeció las leyes y se sublevó con tramos y reyes para que hoy nosotros tengamos derecho a soñar. Pero no, no es suficiente con soñar. Nosotros somos el mundo que hay que cambiar y tenemos manos. Tenemos voz. Afuera sigue lloviendo y el vagón parece un campo de girasoles tristes. Afuera sigue lloviendo y el vagón parece un campo de girasoles tristes.